Hola, buenas amigos. Aquí estamos otra vez con otro vídeo de navajas. Quería enseñaros las últimas novedades, digamos. Esta me parece que ya la mostré en el vídeo anterior. O sea, la apertura sería esta, el seguro. Y ahora pues estoy haciendo este tipo. Este tipo de navaja. Con más o menos detalles. Ha tenido bastante aceptación. He hecho alguna también con las cachas de cuerno de ciervo. Tiene un seguro muy bueno. Y luego para abrirla, pues nada, le damos aquí. O sea, para cerrarla. Y lo cerraríamos así. Tengo aquí estos tres modelos que más o menos son iguales. Varía algún pequeño detalle. Tengo esta también que es igual, bueno, es igual o parecida a otra que ya mostré. Está muy ajustada, la verdad. Esta tiene las cachas de madera. Estas otras, pues es de un material que no sé exactamente cómo se llama. Pero bueno, es sintético o parecido a la fibra de vidrio o algo así, a la micarta. Esta, hice una de cuerno de ciervo. Ya la vendí. Y ahora pues tengo esta que la he hecho con este material. Este material es durísimo y muy bueno. Con el tipo de seguro este. Y la última que he terminado hoy es esta. Es parecida a esta de arriba. Lo que varía es el seguro. Esta tiene este tipo. Este tipo de apertura. Es muy fiable. Esto de aquí abajo es de acero inoxidable. Bueno, y esto de aquí también. Quitando la hoja que es de acero al carbono. Lo demás es todo acero inoxidable. Los remaches, todo. Y nada, pues quería mostraros estas últimas novedades. Espero que os gusten. Y muy bien, seguiremos en contacto. Saludos, buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!